Bueno, tú sabes que estamos celebrando la fiesta democrática. Ya el pueblo se tiró a la calle. Ya el pueblo dijo que Leónel vuelve en el 24. Claro, seguro regidor. Nosotros no somos seguro regidor. Nosotros estamos tratando de llegar a la primera posición. Pero de que somos regidor, somos regidor. Señores, un reporte especial para el municipio de Aníbal Batista.